Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de qué es la salud mental en la infancia y la niñez temprana. La salud mental en la infancia y niñez temprana se refiere a las primeras y tempranas relaciones del niño y su desarrollo social y emocional. Cuando hablamos sobre salud mental en la infancia temprana nos referimos a la capacidad del niño de vivir relaciones cariñosas con sus cuidadores, crear relaciones con los demás, explorar y aprender a comunicarse mediante el juego, expresar y controlar sus emociones. Los primeros tres años de vida preparan el terreno para el funcionamiento social y emocional para el transcurso de toda la vida. El apego se refiere a las relaciones afectivas continuas que el niño fomenta con los adultos conocidos. Cuando los bebés y niños pequeños tienen relaciones sanas que apoyan el apego, aprenden a confiar que el mundo es un lugar seguro y tienen la confianza para explorarlo y aprender. A través de investigaciones científicas sabemos que las experiencias de la niñez temprana, sean estas positivas o negativas afectan el desarrollo del cerebro del niño y su salud. Por eso hay puntos a tomar en cuenta para proteger la salud mental de los menores de edad. Siempre hay que buscar ayuda inmediata si un niño se comporta de manera peligrosa o habla de querer lastimarse a sí mismo o a otra persona. Busca ayuda cuando el comportamiento o las dificultades emocionales del niño duran más de unas semanas y están causando problemas en la escuela, en el hogar o con los amigos. Una evaluación exhaustiva puede ayudar a determinar si es necesario dar tratamiento y qué tratamientos pueden ser más eficaces. El abordaje temprano puede ayudar con las dificultades actuales del niño y también puede prevenir problemas más graves en el futuro. Los niños pequeños pueden beneficiarse de una evaluación y un tratamiento, por ejemplo, si presentan rabietas frecuentes o están sumamente irritables la mayor parte del tiempo. A menudo hablan de sus miedos o preocupaciones, si se quejan de dolor de estómago, dolores de cabeza frecuentes, sin ninguna causa médica conocida. Si están en constante movimiento y no pueden quedarse quietos, excepto cuando miran videojuegos o ven televisión. Si duermen demasiado o duermen muy poco, si tienen pesadillas frecuentes o pareciera que tienen sueño durante todo el día. Si no están interesados en jugar con otros niños o tienen dificultad para ser amigos. Si presentan problemas académicos o recientemente sus calificaciones han bajado. Si repiten sus acciones o verifican las cosas muchas veces por miedo a que algo malo pueda suceder. Es importante que como adultos prioricemos el bienestar emocional de los niños y nos enfoquemos en proteger la salud mental de los menores de edad.